Intrusos Como le contamos en su programa Intrusos, todo sobre la final de año cero, ahora solo nos queda decir que finalmente, estos personajes quedaron en el pasado. Ahora, ellos tienen el futuro en sus manos. Intrusos El momento cúlmine del reality farandulero de estos momentos, año cero, llegó a su fin, donde veremos enfrentarse al galán del encierro Pangal Andrade contra el pequeño y estratégico Frank Lobos. Recordemos que el futbolista venció al enamorado de Tan Sabarella, Claudio Valdivia, dejando a todos sorprendidos, ya que el pelotero no competía hace dos meses, todo por una lesión que lo mantuvo al margen de las competencias, logrando definitivamente un lugar en esta final. Para que conozca más a Frank, con 35 años de edad, este personaje partió su carrera futbolística en forma masiva, cuando perteneció a la selección sub-17 de nuestro país, quienes lograron el tercer lugar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, la que se realizó en Japón en el año 1993, mostrando un gran desempeño como futbolista. En el año 1994, debutó como actor en la teleserie Rompecorazón, así como también perteneció al jurado del Festival de la Canción de Viña del Mar. Pese a todos sus logros, no todo fue color de rosa para el futbolista, quien en el año 1996, el Tribunal de Penalidades de la ANFP decidió castigarlo por un tiempo de 10 años, prohibiéndole cualquier actividad ligada al fútbol. Todo por intento de soborno a cuatro jugadores del Club Santiago Morning, para que perdieran 3-0 en un duelo contra Universidad Católica, donde hasta el momento lleva la mitad de su condena. Por otro lado, tenemos a Pangal Andrade. Con 24 años de edad, viene de San José de Maipo, específicamente de San Alfonso. Su familia tiene un camping llamado Cascada de las Ánimas, donde el galán practica varios deportes extremos. Se dedica además a ayudar, hace tour y excursiones, locales para los turistas que llegan hasta dicho sector. Pangal es un chico deportista. Le gusta el rafting, kayak, además de hacer caminatas, cabalgatas, aptitudes de sobra para haber obtenido un lugar en la final del programa en el que se encuentra. Conversamos con diferentes rostros de nuestro jet set, para conocer cuál es su favorito para ganar esta competencia. Pangal, Pangal va a ganar. ¿Favorito? Sí, sí. Yo creo que Pangal tiene en estos momentos más posibilidades, por lo que ha demostrado ahora en el reality. A mí me gustaría que ha ganado a Frank. ¿Sí? Sí, Frank Lowe. Ha ganado a Frank Lowe. ¿Tu favorito de año cero, Frank Lowe o Pangal? Pangal. ¿Por qué Pangal? No sé, lo encuentro más guapo, por eso nomás. Solo por eso, no porque tiene más fe. Solo por eso. No veo ese programa, pero solo por eso. Yo creo que va a ganar a Frank Lowe. ¿Por qué? ¿Por qué Frank Lowe? Porque va a dar la sorpresa, se estaba aguardando. Descansó como de cuatro meses. Era más flojo que el pinto. Y ahora va a sacar toda su fuerza y le va a ganar a Pangal, porque está muy inflado, Pangal. Yo creo que está demasiado confiado. Yo creo que Frank Lowe puede dar la sorpresa. Frente a estos antecedentes de los finalistas masculinos del encierro, solo nos queda esperar quién será el vencedor de esta reñida competencia, adjudicándose los deseados 25 millones de pesos, sin Frank Lowe o Pangal Andrade. Hoy es la gran final. Tenemos una foto que muestra cómo va a ser el escenario en donde se va a desarrollar esta final femenina y también la masculina. Y ahí las opiniones estaban bastante desdivididas con que Frank podía dar una sorpresa ahora. No, pero que Frank va a dar una sorpresa. ¿De qué? Si Frank Lowe está en la final porque se mandaron un tremendo condoro con Frank Lowe. Frank Lowe casi pierde la vista por culpa de estar dentro de un reality. Te lo voy a decir porque lo sacaron y lo operaron para callado Frank Lowe. ¿Lo operaron? Lo operaron de la vista en una clínica y lo volvieron a meter. Y él casi pierde la vista por estar justamente... Por este postonazo en un niño. Por este postonazo en un ojo justamente. Y eso le dio el paso directo a la final. Y eso yo creo que le dio el paso directo a la final. Si no se compitió. Pero si no compitió, prácticamente no compitió hasta la final. O sea, si hoy día hay ganas Frank Lowe. Si no los demanda. Pero Ricardo, ¿tú crees que hoy día si Frank Lowe gana, se va a cuestionar la final porque Pangal era el favorito de todos? ¿Por lo que no? Es que eso no se puede. Yo le pondría a plato. Hasta la vista, baby. Hacía un maletín. Eso no se puede falsear, Ricardo. No es por nada. Pero la final en vivo y en directo. Si gana, Frank Lowe va a hacer... Pero podría ponerle una prueba con equilibrio. No, 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 no. Pero llegó el momento. Lo hemos anunciado. Señor Andrés Baile, ¿tiene una fotografía? Así es. El ensayo general anoche. Por favor, señor director, muestre cómo va a ser la prueba de hoy, de la final de Año Cero. Aquí está la sonografía preparada. Equilibrio puro. Equilibrio y también destreza. Perdón, eso puede ser un andamio. No necesariamente. Pero perdón, ahí está. Mira, de lado a lado. Es como los gladiadores americanos. Vamos a ver cuál es la prueba, por... No, sí, sí. No, digamos que... A ver, el pelado cantil la sabe completa. ¿Por qué sacó la fotografía de Año Cero? Sí, la prueba básicamente... Andá en caleta. Mira, primero van a entrar hoy día con los clientes invitados que le tratan con este escenario que vemos en pantalla. A los invitados y a los participantes les van a mostrar la semifinal que ya está grabada. Sí. Donde pasan dos mujeres y dos hombres a participar de la gran final, que primero es la prueba de las mujeres. Que es la más fome, lamentablemente. Claro, que es la más fome y todo lo demás. Va a ser portado. Ya. Y después viene la gran prueba de los dos finalistas varones, en donde lo principal va a ser el equilibrio. El equilibrio. Por sobre todas las cosas, más que fuerza, el equilibrio. Y Panga, ¿cómo anda? Y se suena. Bien, bueno. Yo creo que él es bueno. Yo creo que es bien. Yo creo que él es súper bueno. Yo creo que él es súper bueno y todo. Pero Frank Lowe, claro, es chiquitito. Es calza como 20. Y además que él ha estado viola y nadie sabe cómo realmente él compite. Lo han visto solo en una competencia. Después, entonces, tampoco hay mucho cómo analizar. Y por ahí tiene mucha ventaja. Porque él tiene guardadas sus habilidades. ¿Sabes qué a mí me parece? Perdóname, May, que a mí me parece que es tan, claro, injusta la Tele Santa, no tiene por qué ser justa ni nada. Pero claro, todos pensamos yo. La vida no es justa. Claro, Claudio Valdí de Panga en la final va a ser entretenido. Y emocionante, todo podía pasar. Pero ahora ya vemos que son dos personajes completamente opuestos. En estatura, en todo. Y más en sí, no se dice que sería el favorito producto de esto que tú acabas de contar. Cosa que me parece que de verdad es medio de terror. A mí me dicen que la final estaría no arreglada. Sino que potenciaba para que gane el señor Frank Lowe. Frank Lowe. Del real de hoy sea Frank Lowe. ¿Y qué van a decir todos los fans? ¿Qué van a decir todos los fans? ¿Qué van a decir todos los fans? Yo por lo menos conozco a parte del equipo. Pude viendo las grandes finales de varios y de verdad yo creo que lo que sí se puede hacer es favorecer a través del equilibrio de lo que uno es bueno y lo otro es malo. No, hay tijeras que cuesta más que corte. No, eso son siempre imponderables. De verdad, tanta manipulación. Hay mucha manipulación. Yo he estado en una final de varios y el final y las pistas se sortean. Sí, exacto. No se puede preparar. Yo estoy de acuerdo. Puede ser que se haga una prueba que sea distinta y todo, pero no de verdad.